No puedo decir nada, no, nada, estoy chocho con mi cuerpo, no sé No sé, me haría un poco más flaca Nada, no cambiaría nada de mi cuerpo El pelo, bien lacio, pero no muy lacio, más o menos, espero que sea lacio Me cambié ya, me puse bustos Y creo que todo, más glúteos, por ejemplo, y eso